Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso en estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es, él es, es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros, con sus invitados. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. ¡A caramba! ¡Pestejo! ¡Allá voy! Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Por eso la guitarra nadie toca como tú. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. ¡Así! Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 ¡Entra! Todos los peruanos se pusieron en el pentón. La primera guitarra es Oscar. Y de eso no hay discusión. Nadie tiene tu ritmo, tu jadeza y tu compás. Con orgullo yo les digo, a mi vez no tiene igual. Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 Él es, él es Oscar Avilés. Él es Oscar Avilés. ¡Tengo los peruanos! ¡Entra! Gracias maestro, qué grande es usted. De que venga en nuestra patria naciera Oscar Avilés. Nadie tiene tu ritmo, tu calencia y tu compás. Con orgullo yo les digo, a mi vez no tiene igual. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón. A mi vez es sentimiento, a mi vez es el sabor. Él es, él es, él es Oscar Avilés. 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 Dilo como quieras, dilo como es. La primera guitarra es Oscar y no hay nadie como él. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. Con mucho amor y sentimiento, a Avilés le llegó al mundo. El mensaje de mi pueblo. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. El tuyo, Perú, mi caudal de sentimiento. No hay Oscar Avilés, algo para ti, Perú. Y agradecimiento. ¡Venés! Manuel, Manuel Macho, por capricho, me echó la carne del macho. Ayer decía un borracho, mucho macho me echa bicho. Ayer decía un borracho, mucho macho me echa bicho. ¡Venés! ¡Venés! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza, raza, raza que el mundo escribiera la historia viril del Imperio del Sol. En arbolada flanea mi bandera, mi color, en costa, montaña y sierra, compas, trabajo y amor, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa, fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar, el orgullo de mi raza, en la historia del Perú, y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escucha los cuatro vientos, en el norte, y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, con el cajonear sincero, y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos, que todos somos hermanos. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa, fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar, El orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escuche a los cuatro vientos, en el norte, centro y sur, Dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, con el cajonear sincero, y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos, que todos somos hermanos. Somos Nacional, tu voz en la radio. Dice, esta es mi peruanos, que todos somos hermanos, que todos somos hermanos, que todos somos hermanos, que todos somos hermanos. Dice, esta es mi peruanos, que todos somos hermanos, que todos somos hermanos. Para ti, Abelardo Núñez, tú y yo, de la misma sangre, es que toma, 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 así, entera. Nació en el norte, su madre fue provinciana, y su padre es un lucero, que alumbra por la mañana. ¡Vamos a ver! ¡Eso es, eso es! ¡Golpe, golpe, golpe de norte! ¡Sí! ¡Entra, entra, entra! La cumanana piurana, al hundero conquistó, bajo una luna serrana, San Miguel de Morropón. ¡Oído, oído, oído! ¡Eso es! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! La cumanana piurana, llorando al hundero dijo, vamos a tener un hijo norteño y de poroñequi. Y el día 7 de enero, nació la flor del tontero, entre Piura y Lambayeque. Toma, 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 así, 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 entra si quieres comer. Toma, 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 toma. Fueron los negros de Saña, testigos de este muchacho, que gracias a Dios es macho, y que en Chiclayo peleó. El arpa le dio el sonido, el pueblo su corazón, Trujillo puso el pañuelo, con la bendición del cielo al tontero bautizó. ¡Golpe de tontero! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma, toma! ¡Qué bonito, así, así! De la misma sangre son, esa cumanana, el hundero, la marinera limeña, la fuga y la resbalosa. Viva el tunante gamarra, venga la chicha espumosa, un tontero con guitarra y una china buena moza. Ay, viva el tunante gamarra, venga la chicha espumosa, un tontero con guitarra. Y una china buena moza. Golpe, golpe, golpe. Ese es el golpe, José Roberto. Entra, toma, toma, toma. ¡Qué bonito, qué bonito! Muy buenos días. Comenzamos el programa con las palabras del maestro Óscar Avilés Arcos, productor, director y creador de este espacio en Radio Nacional, el Óscar del Clivillismo 74, años ya de peruanidad. Y como siempre, gracias al señor, tenemos amigos alrededor de esta mesa de trabajo, protagónicos, que siempre hacen cosas por la música popular de costa. Nada, semana llena de ese ambiente propio de Navidad, de amor, de cariño. Hay algo que quiero resaltar antes de que transcurra el programa, tenemos muchos invitados. Uno de los programas más importantes de la televisión peruana, que ha sido La Voz, hemos podido ver algo muy importante, es un síntoma importante. Los dos personas que quedaron al final, al margen del resultado, escogieron valses peruanos para poder pasar al final. Eso es algo importantísimo. Jóvenes, jugándosela por la música peruana, yo creo que ya es tiempo de cosechar. Creo que la música peruana debe, y está en manos de los jóvenes, con sus formas. Ellos lo buscarán. Entonces vendrán, no, me gustó, cómo hizo, lo hizo. Y a Marco fue uno de los que propició esto. Porque cantar un vals en un Grammy es algo muy importante. Nada, es un bonito gesto, es algo que es alentador. Hay muchas personas que han pasado un tiempo en realidad muy duro. Yo pienso que este es el momento ya, el próximo año de cosechar. Tenemos, hablando de cosechar, tenemos a una de las voces importantísimas, tanto dentro de la familia Avilés, como en el aspecto cultural y musical del Perú. Tengo el agrado, el orgullo, como siempre, de presentar a mi primo, el bolerista de América, el maestro Ramón Avilés. Encantado, primo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, primo? Muy buenas tardes, amigo de Radio Nacional, el Oscar del Giroismo. Gracias a Dios, una vez más, con todos ustedes para poder compartir un buen momento musical. Así es, lo han premiado mi primo. Dice que ha habido premios, distinciones, y una... La cosa ha sido también pecuniaria, pero ya hablaremos de eso. Tenemos al maestro Willy Terry Sáenz trayéndonos, como siempre, inquieto, productor. Bueno, todo el año, como siempre, Willy es incansable. Como siempre, Willy es incansable. Así que, nada. Muy buenos días. Estimado José Luis, es un gusto nuevamente estar en esta tribuna, al lado tuyo, al lado de Ramón, a quien admiro desde hace muchísimos años. Sé que es un personaje con una trayectoria muy valiosa. Y la verdad es que vengo en este mes de diciembre, que es un mes de balances, que es un mes en que uno tiene que ver cómo ha trajinado a través del año 2013. Y yo creo, como bien dijiste en el comentario inicial, la música criolla está terminando el año con un balance favorable, en diferentes aspectos. Así como el concurso este, que tuvo como protagonista al band criollo, también podemos decir que ya hay realidades en cuanto a música, en cuanto a composiciones, plasmadas en discos, y el cancionero se sigue, pues, enriqueciendo, ¿no? Hay músicos nuevos, que están haciendo las cosas con mucha propiedad, hay cantantes, hay compositores, y eso me consta, porque parte de eso, mi querido José Luis, es la última producción que te traigo, que se llama Fiesta Gallera, de la cual vamos a hablar más adelante. Fiesta Gallera, ¿así se llama la producción? Así es, Fiesta Gallera. Qué bien, este, tenemos a nuestro queridísimo Pepe Mantero, que siempre nos sorprende con su presencia. ¿Cuánto es el primero? Y con su dulzura. Y con sus alfiches, con sus alfiches. ¿Cómo está tu caída? Y siempre viene la hora, el mantero, es decir... La hora es la hora. Es la hora. ¿Cómo estás, tocadito? Amigos de Radio Nacional, del programa El Oscar del Quiroismo, muy buenas tardes, feliz y contento nuevamente de estar acá, pues, ¿no?, con mi tocadito José Luis, con Ramón Avilés, con Willy Terry, y un saludo para don Oscar, y siempre pidiéndole al señor para que lo recupere pronto, y de que la operación que va a tener salga airoso, ¿no?, que es lo que todos los peruanos, y creo que parte del mundo también espera eso, ¿no? Así que nada, un saludo, y si me lo permites, para Luciano, que ha salido muy bien en su colegio, en los primeros puestos. ¿A quién habrá salido? ¿A quién habrá salido Luciano? A la mamá, por favor. ¿Pero mi tocadito, no? Bueno, ya. Olvidemos de esa parte. Un abrazo cariñoso para Luciano. Tienes que venir en vacaciones, Luciano, de todas maneras. Horas Grises, la voz de una de las mejores, con opinión personal, intérprete de Perú, Lucia Avilés, con la guitarra de Willy Terry, acá en el Oscar del Peruvismo, 74 años ya de Perú. En esta hora gris, en esta hora, fría y sombría, que la vista ataca, donde aparece la llama destructora, del astro inmenso que en la mar se apaga. Donde aparece la llama destructora, del astro inmenso que en la mar se apaga. Yo levanté la piedra de tu fosa, la dura piedra que en la vista ataca. Yo te vi descompuesta y asquerosa, allá en el fondo de la negra caja. Yo te vi descompuesta y asquerosa, allá en el fondo de la negra caja. Somos Nacional, tu voz en la radio. Los hambrientos gusanos como hervían Sobre las formas que adoré por bellas Y las cuencas de tus ojos parecían Sin pupilas, noches sin estrellas Y las cuencas de tus ojos parecían Sin pupilas, noches sin estrellas ¿Por qué lloras? ¿Por qué frunces el ceño? ¿No te ha gustado mi doliente historia? Nada temas, que todo ha sido un sueño Que yo he querido grabar en tu memoria Nada temas, que todo ha sido un sueño Que yo he querido grabar en tu memoria Fue la voz de nuestra queridísima Lucia Avilés Con la guitarra de Willy Terry Tenemos muchas cosas importantes Tenemos la... Vamos a hablar con el maestro Ramón Avilés De su premiación Vamos a hablar de la última producción De cómo se llama, de Willy Hay personajes importantes Hay una joven del Callao, Eva María Que canta precioso Nada, pero vamos primero a mensajes informativos y comerciales Y seguimos en Radio Nacional En el Oscar del Criollismo 74 años ya de Peronia Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Radio Nacional Es tu voz en la radio